Hola, en el video de hoy trabajaremos un ejercicio de comprensión lectora de acuerdo a nuestro libro de español lecturas en la página 13 titulado a México de Juan de Dios Pesa. Recuerda que lo primero que tenemos que hacer es realizar la lectura con mucha atención para identificar lo que posteriormente se nos solicitará. Leamos entonces. En las últimas desgracias de España. Allá del revuelto mar, tras los secos arenales, donde sus limpios cristales las ondas van a estrellar. Donde en lucha singular, disputando la fortuna, las ciudades una a una, de sus guerreros el brío, mostraron su poderío, la cruz y la media luna. Una vez que leímos este texto, notaremos cómo es un texto poético. Ahora bien, te solicito que revises el significado de las siguientes palabras. Esto te permitirá comprender de mejor forma el sentido que tiene la lectura. En el caso de onda, es una transmisión de energía sin desplazamiento de materia. En este caso, se está refiriendo a la manifestación de la energía que seguramente hay en una guerra tras una explosión. Ahora bien, brío, brío es similar a utilizar la palabra ánimo, energía, es la decisión de hacer algo. Nota cómo nos menciona en el texto que los guerreros tienen brío, es decir, tienen ánimo, energía y disposición para participar en la guerra que se está mencionando. Ahora, la palabra arenales es el plural de la palabra arenal como tal. Un arenal es un banco de arena. Así que en este caso, en nuestra lectura, se está señalando que en los ecos arenales, es decir, en lugares donde hay mucha arena, fue donde se efectuaron estos hechos. Y por último, la palabra disputar. Disputar es una palabra similar a la palabra luchar. Y la finalidad es alcanzar una cosa que se desea y que otras personas también quieren. En este caso, en la lectura, nos menciona la palabra disputando la fortuna, es decir, luchando por la fortuna o peleando por la fortuna. Y bien, ahora que ya identificamos el significado de algunas palabras que podían ser desconocidas para ti y darle mejor sentido a la lectura, ahora identifiquemos algunas de las rimas contenidas en el texto. Recuerda que las rimas pueden ser de dos tipos. Pueden ser de tipo consonante y también pueden ser de tipo asonante. En este caso, encontraremos rimas consonantes, es decir, rimas en las que la terminación de las palabras sea igual. Así es, en este caso tenemos, por ejemplo, la palabra mar y ahora localiza alguna otra palabra que termine igual. En este caso, ar. Así es, sería la palabra estrellar, que termina en ar, y singular, que también termina en ar. Nota como esas tres palabras, al tener la misma terminación, riman. Ahora te propongo que encuentres una rima para la palabra arenales. Correcto, sería la palabra cristales. Y nota, por favor, cómo termina con las mismas vocales y consonantes que la anterior. Ahora encontremos la rima para la palabra fortuna. Así es, la palabra una, y existe una más. Correcto, luna. Nuevamente, nota cómo terminan con las mismas consonantes y vocales. Por último, encuentra la rima de la palabra brío. Así es, poderío. En este caso, únicamente tenemos vocales idénticas. Recuerda que este tipo de rimas se llaman consonantes por la característica que ya mencionamos, que es que terminan con las mismas vocales y consonantes. A continuación, te invito a que realices un dibujo de cómo te imaginas alguna escena de este texto. En este caso, podríamos estar hablando de la guerra. Recuerda que hablaron de guerreros. Y también del triunfo de una nación. Así que puedes elegir la escena que mejor te parezca o alguna diferente a las que te sugiero aquí. Recuerda que este tipo de actividades en las que dibujas una escena de la lectura, te ayuda a comprender mejor, ya que puedes identificar los lugares donde se desarrollan las historias. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.